ANI RENTA CAR Con una amplia experiencia por los caminos agrestes de la sierra y selva del Perú. Somos una empresa dedicada al servicio de choferes profesionales a disposición para el sector turístico, empresarial y minero. Nuestros vehículos son no mayor a tres años de antigüedad, con equipamiento especial, full equipo y con los requisitos solicitados por las empresas mineras. Asimismo, contamos con un taller de mantenimiento propio y un staff de profesionales altamente calificado. ANI RENTA CAR